Hola a todos, hoy Lutero ha vuelto a ser entronizado dentro del Vaticano, ha vuelto a ser usada esa estatua rojo sangre, lo que me da entender que la estatua, o bien peregrina varias veces, o está allí guardada. Es otra abominación de estos tiempos, otro signo de que la ciudad de las Siete Colinas está presta para caer, porque se ha vuelto en una cueva de demonios, y todo promovido por Jorge Mario Bergoglio, quien ha tenido a bien dejarse fotografiar junto a la estatua, estar presente de donde apareció un mural de su foto y la de Lutero juntas. Un buen afiche más para su colección. Basta ya, basta ya, basta ya y digo una cosa más, dejar de dar dinero a la iglesia, darlo en mano a sacerrotes fieles. Digo la iglesia, pero me refiero a una secta bergogliana, la iglesia es otra cosa. Dárselo en manos a sacerrotes fieles, porque saber que Cáritas, Manos Unidas, etc., promocionan y están apoyando la agenda 2030 de la ONU. Esto es lo que hay, esto es lo que hay, lo que hay es el apocalipsis, la desolación, la abominación, terrible. Señor, ayúdanos, hasta cuando.